Guillermo Duarte, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ferla, Raúl, un saludo para usted y para la audiencia. Doctor, queríamos conversar con usted, ya que Raúl analizaba esta decisión de la Cámara de Apelaciones en la causa del fallecido exsenador Óscar González Dar, y un tema creo que recurrente es el tema de las declaraciones juradas, si es o no considerado el delito el mentir, según menciona en este caso que se ha confirmado. ¿Tenemos entendido que usted ha accionado con relación al caso del diputado Miguel Cuevas? Sí, así es. Nosotros en realidad consideramos que es inconstitucional esta aplicación que se da del artículo 243 del Código Penal sobre la base de las declaraciones juradas ante la Contraloría, porque básicamente riñe con la prohibición que existe constitucionalmente de ser obligado uno a declarar en contra de sí mismo. Y aquí lo que se utiliza es una regla administrativa para construir la conducta típica del 243, que en realidad no puede ser, porque la conducta sancionada en el artículo 243 básicamente es una prueba, un medio de prueba que miente ante un tribunal de sentencia o ante un ente facultado para recibir un testimonio jurado o su equivalente. Sistemáticamente hablando, el artículo 243, que es declaración falsa, está después de testimonio falso, ¿verdad? Y siempre la información que se brinda, ya sea en el testimonio o ya sea en la declaración jurada, que sea falsa, tiene que ser respecto de otro. No puede ser respecto de uno mismo. Y eso es lo que se castiga, se castiga a mentir respecto a otra persona para producir eventualmente una absolución o una condena. En uno u otro sentido, la mentira está sancionada. Esa es la conducta típica del artículo 243 y por ende no puede ser la declaración indagatoria la que se condene a vos, porque básicamente eso es lo que supone aplicar la declaración jurada de la Contraloría, que es una declaración que hace la persona afectada sobre su patrimonio y sobre esa base, cuando hay discordancia, se le quiere aplicar una pena privativa de libertad. Eso es realmente inadmisible en el plano jurídico penal paraguayo. En este caso, doctor, los tres camaristas, Pedro Mayor, Gustavo Santander y la doctora Viviana Benítez, votaron en ese sentido de que sí era delito. Ellos hablan de que el funcionario, cuando va a entrar, una exigencia constitucional que el funcionario cuando va a entrar haga la declaración jurada y que él sabe que tiene que hacer eso, o sea, él acepta hacer eso, ¿verdad? Y se puede mentir en eso, dice él. En realidad se confunden. Lo que pasa es que es un sofisma. Parece verdad lo que dicen los camaristas, pero cuando uno analiza intrínsecamente el instituto, se da cuenta que en realidad la obligación constitucional de declarar los bienes bajo fe de juramento es una obligación que tiene una finalidad y uno alcanza el instinto a la conducta típica del 243. Nadie niega que el funcionario tenga que prestar declaración jurada ante la contraloría y bajo fe de juramento de decir verdad, por supuesto. Pero ¿cuál es la consecuencia de mentir ante la contraloría? Ahí entonces hay que analizar si es que efectivamente esa mentira puede ser constitutiva del hecho cumple de declaración jurada a falta. Entonces hay que analizar cuál es la conducta que se sanciona en el 243. Y ahí está el problema. Ellos parten de una premisa, una premisa verdadera, que es que hay que funcionalmente declarar bajo fe de juramento la verdad ante la contraloría. Pero esa es la premisa mayor del razonamiento. Acá la premisa que es incorrecta es la premisa menor. Ellos declararon falsamente ante la contraloría, ergo, estricto conforme al 243. Eso es lo que no es correcto. Porque la conducta del 243 es la conducta de una persona que declara respecto de otro, no de sí mismo. Por eso si no, el 243 sería inconstitucional. Y el 243 no es inconstitucional. El 243 es una norma penal que se aplica para asegurar la correcta dilucidación de la verdad en un juicio penal o en un juicio civil. Acordate, Raúl, que en los juicios penales y en los juicios civiles hay personas que declaran por escrito. Sí, justamente decía eso. Y esas personas tienen el deber de declarar por escrito la verdad. Pero esa declaración siempre es respecto de otro. No es respecto de sí mismo. Porque en el proceso penal, dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde la persona que declara no puede estar obligada a declarar bajo juramento contra sí mismo. Porque de lo contrario, entonces violaríamos ese principio de que no hay obligación de declaración. Volveríamos a un principio inquisitivo donde hasta por medio ilícito se podría obtener la declaración de la persona. Claro, claro. Justamente, en este caso, el doctor Lobera, Claudio Lobera, el que apeló, él decía que eso de los que están obligados a declarar por escrito el presidente, los ministros, ministros de la corte, parlamentarios, incluso fiscales y jueces, dice. Entonces, él se refiere, justamente, tiene el mismo pensamiento que usted con respecto al tema de la declaración falsa. No es que aparte, pero todo lo que estudiamos con el profesor Schoene y que conocemos de primera mano lo que es este tipo penal, pensamos igual. Igual piensa Claudia Friccioni, igual piensa Ricardo Preda, igual piensa Claudio Lobera, igual pienso yo. O sea, los que estudiamos con el autor del derecho penal y los que conocemos la fuente, sabemos cuál es la naturaleza y cuál es la conducta típica. Ahora, los que están agarrando de oída y queriendo hacer interpretaciones son los que tienen esta interpretación que es inconstitucional. De hecho, también Claudio Lobera tiene un voto en este sentido el de la doctora Yolanda Portillo. ¿Verdad? Y nosotros tenemos la acción planteada también por el diputado Cuevas y, bueno, y es la Corte Suprema la que tiene que bajar línea en este sentido. Para mí, en realidad, la declaración falsa ante la Contraloría es un indicio de otro hecho punible, de cual, eventualmente, de enriquecimiento ilícito. ¿Y puede llevar una sanción administrativa? Puede llevar una sanción administrativa el derecho administrativo sancionador, una multa, una cuestión así, pero no puede bajo ningún aspecto ser, per se, la conducta que es penada con pena privativa libertad en el artículo 243. Eso no es correcto. Doctor, ¿y esa acción ya se integró en la sala? ¿Cómo está? Y, bueno, la acción está pendiente de estudio. Todavía no se admitió porque justamente se modificó la conformación de la sala constitucional con el ingreso del ministro Víctor Ríos y eso hizo que se demore un poco el estudio de no solamente esta acción, de muchas otras, ¿verdad? y en este caso una cuestión usted decía que podría ser una sanción administrativa pero al ser una sanción administrativa implica que eso sería también una falta administrativa o sea ¿no implicaría también que igual se está usando la declaración de la persona en su contra? Sí, pero ya es una cuestión que no tiene que ver con el artículo 18 de la Constitución Nacional sino que a esta sancion administrativa se le aplica el razonamiento íntegro que hizo Pedro Mayor Gustavo Santander que es la persona a sabienda de que administrativamente esa discordancia o esa no adecuación a la realidad de su patrimonio con la declaración él ya conoce que tiene una consecuencia aplicable en el derecho administrativo que no constituye tampoco necesariamente una pena es una sanción pero no de la sanción que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional cuando hablamos de declaración indagatoria porque ese es el punto aquí estamos expresando la estructura de una declaración porque básicamente tiene que ser una declaración del artículo 243 y la declaración que hace la persona afectada solamente por ser indagatoria no por ser un testimonio sobre sí mismo entonces ahí es donde se produce el serio constitución entiendo doctor también aprovechando esta comunicación con relación a la fijación de esta audiencia preliminar del senador Friedman y los demás acusados en el marco de este proceso esta audiencia se va a realizar o no que va a sostener la defensa mira yo no creo que estén dadas las condiciones para que se pueda realizar porque hay un procesado que no tiene abogado que es Eduardo Domínguez los abogados de Alfaro presentaron que están con COVID positivo y en consecuencia así ya empezar a desmembrar la causa yo no creo que sea de hecho que yo me opongo luego a que se pare la causa porque lo que yo no quiero es que se pretenda hacer primero la audiencia de Torales antes que la audiencia nuestra todos juntos tenemos que hacer la preliminar ¿y para cuándo está fijado para el jueves entonces probablemente se suspendería sí así es es la primera convocatoria de hecho audiencia preliminar y la situación es evidente que impide que se realice pero no por una cuestión el COVID de los defensores una y la ausencia de defensa en otro caso son causales no hay nadie que pueda asumir en un día esta causa con lo grande que es ¿hay que hubo perdón hubo renuncia del abogado doctor? en realidad la abogada de Eduardo Domínguez significó que está en Europa en un curso y llega ya llega recién hacia mediados de año y en consecuencia el CUDE le canceló la incidencia entiendo entiendo doctor mencionaba usted que usted nos dé el criterio de que se haga por separado esta audiencia ¿tienen información de que esto podría pasar? bueno yo sé que el Ministerio Público en muchos casos con tal de avanzar se pare las causas ¿verdad? pero aquí el problema que tiene el Ministerio Público aparte de una cantidad de unidades es que le ofrece como un título a una persona que está todavía procesada en esta causa que es Alexander Torales entonces lo que nosotros no queremos es que la fiscalía haga lo que hizo con Rafael Quintola que la de las dos audiencias Andrea Atles le dio la suspensión condicional del procedimiento para después ofrecerle como testigo en su contra entonces queremos que se mantenga en un solo acto y que se vea la realidad procesal de que se le está ofreciendo como testigo a un co-imputado ¿y la querella cómo está doctor? la querella tiene fecha de judicial para el 4 de marzo 4 de marzo y una última cuestión en el caso de Filizola no hubo apelación de la fiscalía doctor todavía no pero está todavía en plazo porque le vence el viernes el plazo para apelar ya doctor muchísimas gracias por este contacto muy amable muy amable cuando guste cuando guste te informó PBS Radio TV Digital el abogado Guillermo Duarte haciendo también un resumen de los casos por los cuales se encuentra como abogado hoy también Raúl estábamos analizando y conversando esto que salió nuevamente también también a cola